¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a bailar señoras y señores! ¡Suscríbete al canal! 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 Y suena ese acordeón Vamos a bailar lo bonito 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 Muévelo Todo mundo bailando Gozando Con este ritmo que te está impresionando Todo mundo bailando Gozando Con este ritmo que te está impresionando Oh yeah Que viva la fiesta mami Mami Vamos a bailar lo bonito 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 Para El original Vamos a bailar lo bonito Vamos a bailar lo bonito Vamos a bailar lo bonito